Ok, tuve una experiencia en mi misión con el Libro de Mormón cuando alguien trató a destruir mi testimonio de la iglesia y después de eso hice la única cosa que sabía hacer y eso fue a leer el Libro de Mormón. Tengo un gran testimonio de eso y entonces con mi libro lo abrí a cualquier página y empecé a leer y cada vez que lo hago sé que puedo encontrar una respuesta. Si hago una oración y entonces empezar a leer puedo encontrar la respuesta a mi pregunta porque a veces es las palabras en la página del libro pero también a veces es el espíritu que habla conmigo y es como recibo respuestas a mis preguntas, a mis oraciones muchas veces. Alright, that's an experience and testimony of the Book of Mormon.